Karol G conmueve con un emotivo mensaje tras recibir el Grammy por Mañana Será Bonito. Karol G dedicó unas palabras a quienes como ella se curaron el alma con Mañana Será Bonito. Karol G sigue brillando y es que el lanzamiento de dos álbumes en un mismo año como Mañana Será Bonito y El Bichota Season fueron solo una pequeña parte de lo que vivió en 2023. Mientras que el 2024 lo inició con la misma racha de éxitos, con lo que fue su debut actoral en la polémica serie de Netflix Griselda, en la que acompaña en escena a la actriz Sofía Vergara. Y recientemente se ha convertido en la primera mujer en ganar el Grammy al Mejor Álbum de Música Urbana. La hazaña de la colombiana desató una ola de reacciones en las redes sociales por este nuevo logro. La cantante hizo lo propio en su Instagram, desde donde desplegó un mensaje de agradecimiento a quienes apoyaron Mañana Será Bonito y en especial el significado de este álbum para ella y sus seguidores. Me enorgullo hice saber que este álbum haya podido impactar de forma positiva la vida de tantas personas. Mañana será bonito. Se volvió un movimiento de querer superarse, de vivir, de disfrutar hasta en los momentos oscuros y de valorar lo que se tiene mientras llega lo que se desea. Es una curita para el alma y el regalo más grande que me deja es el haber podido conectar con tantas personas en el mundo, acompañarlos con mi música y que estas canciones representarán un momento especial en sus vidas. Ha cambiado vidas, así como ha cambiado la mía, escribió en primera instancia Karol G. Seguidamente agradeció a cada una de las personas que formaron parte de este proyecto, que se convirtió en uno de sus mejores trabajos discográficos, que contó con la colaboración de diversos artistas como Romeo Santos, Quevedo, Carla Morrison y Shakira, entre otros. Gracias a todas las personas que hicieron parte de este proyecto tan especial y gracias a ustedes por hacer parte de estos logros. También a quienes se alegran de Cora por lo realmente feliz que me siento. Los amo mucho y como dije, prometo dar todo y más de lo que pueda. Para devolverles todo el amor que me dan a mí. Los amo. Ganamos un fucking Grammy Anglo al mejor álbum latino del año. Finalizó. Taylor Swift celebra el triunfo de Karol G en los Grammy. Por su parte, Karol G tuvo la oportunidad de recibir su Grammy en manos de su colega e intérprete Maluma, quien se ha destacado en ser uno de los más grandes referentes del género urbano en Colombia. Así que Karol G reaccionó con las siguientes palabras. Hola a todos, mi nombre es Karol G, soy de Medellín, Colombia. Esta es mi primera vez en los Grammy y esta es la primera vez que tengo mi propio Grammy, añadió Karol G. Con base a esto, Taylor Swift sorprendió a todos los asistentes luego de que celebrara el triunfo de Karol G, pues se levantó de su silla y celebró entre aplausos el gran triunfo de la antioqueña, en donde resaltó su gran talento en el género urbano. Por su parte, varios fanáticos se sorprendieron al ver que Taylor y Karol G tienen una buena relación profesional y de igual modo, sienten gran admiración la una por la otra. Uno de los momentos más conmovedores para todos los seguidores de Taylor Swift y Karol G fue cuando ambas vocalistas posaron juntas en diferentes fotografías durante la ceremonia en donde se evidencia que tienen una buena relación. Para más videos, suscríbete a nuestro canal y para contenido extra, síguenos en nuestra cuenta de Instagram como Reportaje Global. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!